El 16 de enero de 2014 se llevó a cabo una concurrida sesión ordinaria. El recinto plenario del Poder Legislativo del Estado se vio abarrotado por ciudadanos inconformes. La participación del diputado Felipe Mayoral en contra de la reforma política electoral fue aplaudida y agradecida por los mismos. El manifiesto funciona en contra precisamente de esta reforma política electoral. Siempre se ve en todos los aspectos de la vida nacional las políticas públicas desde el centro de la República. Siempre se ha visto desde el ámbito centralista, pero nunca se toma en cuenta la parte que corresponde específicamente a un Estado como es el Estado de la República. Todos los Estados sabemos que son soberanos, así dice la Constitución, así debiera de ser la práctica, aunque no lo es. La reforma política electoral, si bien es cierto, mantiene diferentes propuestas que son agradables, como es la participación ciudadana, pero eso debiera de ser implícito en el quehacer político en todos los días, no en un discurso como lo estamos escuchando en este momento. La política electoral en su propuesta de reforma propone la reelección y yo preguntaría entonces dónde quedó aquel precepto fundamental de Francisco Madero de su cambio efectivo y doble elección. Esto me llevaría a pensar también como cuando comentamos precisamente la propuesta de la reforma energética donde quedarían aquellos principios de precisamente el presidente Lázaro Cárdenas. Creo que ahora los partidos políticos que están a la cabeza del poder público en todo el país, le están dando traste, le están dando el acorre precisamente a estos principios fundamentales. El Partido Estadual de California es un partido local, con injerencia nada más, debido a la soberanía del propio Estadual de California, y que nosotros siempre ponderamos la participación ciudadana, pero también ponderamos que se tomen decisiones desde aquí, no desde el centro de la República, para que los ciudadanos, precisamente, los californianos, puedan tener las opciones de decidir por su propio Estado. Y claro está el ejemplo, como recién incremento al IVA, claro está el ejemplo, como la reforma energética, y hoy lo podemos ver con esta propuesta de reforma electoral. Quiero manifestar, nada más, mi posicionamiento en contra de la reforma electoral, ya fue votada en comisión, y sabemos qué va a pasar, porque si lo vemos, ya están los acuerdos dados, pero bueno, nosotros dejaremos trasladados este punto. Muchas gracias.